¡Oy! Bienvenidos a Se Solicita Alcalde en su segundo episodio. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Oh, les traigo un invitadaso, no, no, ahorita estoy súper emocionado. Tengo, tengo el señor Cabada conmigo, apásenle. ¡Bien, bravo! ¡Bien, cabrón! ¿Cómo estás? Oh, señor Cabada no sabe lo emocionado que estoy. ¿De veras? Tengo al señor que nos trajo Dragon Ball a la X. Ah, mira, sí, ¿te acuerdas de eso? Sí, por supuesto, fue encantador, fue hermoso. Y hoy, bueno, le voy a pedir que se relaje. Yo estoy seguro que todas las entrevistas que ustedes le hacen son muy serias, son acá muy cuadradotas. Aquí esto es más personal, es como si estuviera en su casa. Vamos a hacer preguntas sobre usted. Ya estás, yo estoy puesto para lo que digas. Perfecto, perfecto, señor. Ay, me estorbe esto. Ahorita me está estorbando el micrófono. La carga entró, no déjame, déjame sacarla. Y ahora sí, ahora sí, Carlos. Vamos a preguntarle, señor Cabada, ¿cuál es su comida favorita? Eh, mira, de ahí, la cochinita pibil me gusta mucho y no me gusta nada más probarla, me gusta hacerla. Y la hago, me queda muy bien. Ah, entonces, ¿buen cocinero? Sí, pues cocinero como de jardín, ¿me entiendes? Ahí las carnitas asadas se van a hacer o no se van a hacer. La cochinita pibil y las enchiladas verdes también me gustan mucho, yo creo que son de mis platillos preferidos. Muy bien, muy bien. ¿Qué música le gusta? El classic rock de los setentas, ochentas. ¿Qué más, qué más? ¿Hace una banda en especial? Bueno, también la música de banda me gusta, me gusta la MS, me gusta la Arrolladora, los recoditos, Julián Álvarez, obviamente. No escucho mucho, pero sí, sí me gusta esa música también. ¿Una canción que odí? A ver, seguramente alguna de Molotov. No, pues no creas tú que yo odio mucho. O sea, que va pasando por la calle y dice, ¡ay, otra vez esa canción! El duranguense, ese no me gusta. Ah, perfecto, perfecto. Hablando de la música, ¿tiene algún gusto culposo? O sea, que una canción que diga, no debería gustarme, pero me la sé. Pues me gustan las romanticonas de Emanuel, de Mijares, las de José José, obviamente. Ah, eso es. Son rolas algunas muy golpeadoras, ¿no? Esas que llegan. Son buenos momentos para cuando está acá, en su momento depresivo, una cervecita o algo acá, tranquilón. El rock clásico es lo que sí me gusta escuchar. Lo escucho en mis trayectos, sobre todo cuando voy en algún avión, ahí me voy escuchando rock clásico. Y bueno, pues eso me distrae, me relaja, sí, sí me relaja. Perfecto. ¿Alguna película favorita? Hay una que se llama Sueños de Libertad, con Robbins, este, ¿cómo se llama? Robbins, se ha pedido Robbins. Es un cuate que lo meten injustamente a la cárcel y el cuate se avienta veintitantos años trabajando su escape, su fuga de una cárcel muy, muy difícil. Y bueno, la verdad es que también es de mis películas favoritas. Cuéntenos una mala anécdota que haya tenido, no sé, con... ¿Cómo se le dice con los haters que usted tiene? O sea, algo que le hayan dicho, algo que le haya calado, algo que diga... Pues a lo mejor no me caló, pero me marcó, me lo recuerdo muy bien. ¿Sabes qué? Me molesta cuando difaman o agreden a mi familia. Oh. Esas cosas sí no las tolero, no puedo tolerarlas porque, pues sí, no se me hace justo que se metan con personas que no tienen por qué meterse. Que si yo decidí entrarle a la política, pues soy yo el candidato, soy yo el presidente y yo acepto y bienvenida a la crítica. Pero la difamación no. Y bueno, pues ya he tenido algunos episodios, como muchos de ustedes sabrán, de que simplemente reclamo cuando es la mentira sin sustento la que te generan como crítica, ¿no? Sí, sí, pues para eso está usted. Es como que no, pues con mi familia no. Con la familia no se debe meter a nadie. Así es. Es el respeto, ¿no? Este, ah, esto creo que lo debe conocer muy bien. Creo que va relacionado un poco. ¿Cuál es la opinión que tiene de los memes que le hacen? Pues me gustan. Fíjate que los veo y algunos me causan gracia, otros no tanto. Sobre todo algunos que me sacaron, tipo Donald Trump, que dije yo qué parecido puedo tener a Donald Trump, ¿verdad? Esos, pero no, no, los veo y le saco algo de provecho a los memes que me hacen, así que no, no me disgusta. Está bien, está bien. Si usted fuera algún personaje, algún superhéroe de cómics, ¿a quién elegiría? Pues fíjate que a mí me gustaba mucho de Chavito, pero no tanto que fuera superhéroe. Este era un intrépido brincador en motocicleta, el Libro Caníbul. No lo conociste tú, todavía no lo hacías cuando este cuate Hilo tenía sus motocicletas y pues era como un héroe para mí, él y pues no sé cuál otro, el Hulk. Me gustaba mucho ver la serie, pero la viejita de Hulk. ¿La de personajes reales? Sí, 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 había una. ¿El vato no usaba ni efectos ni nada así nomás? No, el que personificaba a Hulk era Lou Faringo, un cuate que fue Mr. Mundo, fisiculturista, y él personificaba a Hulk. Te estaba hablando de hace 40 años, yo creo, más o menos. Sí, he puesto a buscarlos. ¿Una cosa que jamás perdonaría? Pues no sé, la infidelidad tal vez, la deslealtad. La traición. La traición. Esta también es en busca de una anécdota por parte de usted. ¿Cuándo y con quién fue su primera cerveza? Con un compadre, un amigo mío desde la infancia, fíjate él, y su mamá y mi mamá caminaban juntas embarazadas de él y de mí. Y desde entonces nos conocemos, nos conocemos de toda la vida. Y alguna vez fue a sonsacarme y me sacó del TEC, y estaba yo en el TEC de Monterrey, y me sacó y llegó el director y nos sorprendió tomándonos esa cervecita. Y pues me corrió. Entonces, ahí tuve que batallar para regresar, pero afortunadamente me regresaron. Fue, esa es la primera vez que me tomé una cerveza. O sea, ¿es un amigo de toda la vida? Ya estaba yo grandecito, o sea, te diría que fue por ahí de los 16 años, yo creo que me tomé mi primer cerveza. Está bien, está bien. Pero dice que fue con un vato de que fue de son... Un amigo que fue de son saco, que todavía está con nosotros, trabaja actualmente en la presidencia municipal. Compas trabajando en el mismo lugar, es chido. Esas son unas preguntas, así rápidas, ¿de qué prefieres? ¿Ok? ¿Tacos o burritos? Los dos, soy muy tragón. A ver, pero según los burritos de donde sean y según los tacos de donde sean. Ah, va a haber una pregunta más adelante de eso, ¿eh? Esta la formule yo, no sé en qué prefieres. Bueno, sí es, pero tiene muchas opciones que puede escoger. A ver, primero que no le voy a preguntar, ¿qué prefiere que le pregunte? ¿De candidatos, o sea, a la presidencia municipal o a la de México? La que quieras, o sea, la presidencia municipal no es más que uno, Armando Cabal. Sí, se la voy a poner. De todos sus rivales, ¿a quién escogería para una carnita asada, para una plática, una charla, un buen rato platicando? Bueno, pues tal vez con Adriana, Adriana Terrazas yo creo que podría platicar un poco más. Ella tiene alguna experiencia ahí en el ejercicio de gobierno, yo creo que con ella. Y con la maestra Díaz Rojero también, mucho por aprender ahí. ¿Y si fuera un candidato a la presidencia de México? Me gustaría mucho platicar con Andrés Manuel, fíjate, la verdad, ver cuáles son sus ideas para una frontera como la nuestra. Hemos escuchado algunos proyectos, con Jaime platico con frecuencia, con el Bronco, es buen amigo. ¿Sí lo vi en Caballo y todo? Sí, sí, te trae algunas ideas que yo no comparto, pero es la libertad que tenemos los independientes, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Juanga o José José? Juan Gabriel, siempre. Sin duda. ¿Vino o cerveza? Ya es el vinito mejor, una copita de vino ahí en la comida, no pasa nada. Aquí vamos a la problemática que tenemos los mexicanos que nos ponen contra unos con otros. ¿Quesadillas con queso o sin queso? No, con queso. Allá en México, en la Ciudad de México, es cuando pides las quesadillas, las tienes que pedir con queso. Porque luego te dices, las quesadillas de Huitlacoche y resulta que vienen y no traen queso. Entonces, ¿y el queso dónde quedó? Pues no, bueno, ahí ya tienes que puntualizar. Hasta ahora todos están respondiendo lo mismo, que es con queso. A ver si así se despejan esa idea de que no llevan queso a las quesadillas. Es como que, bueno, pues, cosas de chelangos, ¿no? Así es. Y ya la última pregunta del que prefieres, que vamos a conocerlo. ¿Qué prefieres? ¿Saberlo todo o tenerlo todo? Saberlo todo. Yo prefiero conocer cada vez más. Yo estoy muy abierto a aprender. Estoy aprendiendo a mis 50 años de edad, estoy aprendiendo muchas cosas. Sobre todo de las diferentes direcciones de gobierno. Ahí con las personas expertas que pusimos. Yo lo dije en su momento, a ver, vamos a buscar que nos acompañen. Quien sepa más que yo, obviamente, sobre cualquiera de estos temas. Para aprender, para hacer las cosas mejor. Entonces, sí me gusta mucho más aprender que tenerlo todo. Perfecto. Ahora, le voy a hacer unas preguntas que todo juarense debe saber. A ver. ¿Quién es el Cobijas? ¿El qué? El Cobijas. Ah, Chihuahua, no lo conozco. ¿Quién es? Es un indigente que se lo pasaba con un chorro de Cobijas caminando por las calles. Está bueno. Sí, sí lo vi, pero no sabía que le decían el Cobijas. ¿Quién es Leandro Carrijo? Es un jugador de los bravos, ¿no? Es el delantero de los bravos. Perfecto. Y es buen goleador, ¿no? Es delantero. Es la esperanza de nuestro equipo. No, ok. ¿Tres personajes famosos de Ciudad Juárez? A ver, de Ciudad Juárez, pues yo te diría que uno de ellos es mi padre, sin duda, don Arnaldo Cabada de la O, por todo lo que ha hecho en la televisión durante tanto tiempo. Otro que tal vez no conociste, un payasito de aquellos entonces que nos hacía reír mucho a los niños, Nicolico. Oh, sí, sí, he visto fotos en las páginas de Ciudad Juárez. Sí, Nicolico también sería otro personaje. Y un buen presidente municipal, Francisco Villarreal Torres. También es un personaje que yo reconozco. Ahora, con lo que habíamos platicado anteriormente, ¿cuáles son los mejores burritos de Ciudad Juárez? Se me van a enojar si digo eso. Mira, yo siempre fui a Burritos Tony, porque estaba muy cerquita de la escuela, de la Federal Uno. Pero los burritos de Sarita también están muy ricos. Los burritos de... ¿cuál es el? Robles, también están muy buenos los burritos Robles. Pues no, es que la verdad es que te digo que sí le entro muy duro a los burros y de ahí, de cualquiera de esos tres me gustan mucho. ¿Tres lugares que se deben visitar en Ciudad Juárez? El centro de la ciudad está quedando cada vez mejor. El Chamizal también lo tenemos mucho más cuidado. Y el tercer lugar que pudieras conocer, la Catedral de la ciudad, también es un lugar muy bonito. Ok, le voy a hacer preguntas de Cultura General, señor. Vamos a ver cómo anda. Viene. ¿Cuál es la lengua que se maneja en China? El mandarino. ¿Cuál es el lugar más frío sobre la Tierra? Pues supongo que no es Alaska, es allá por Rusia. Se llama Siberia. Siberia. A ver. No, es la Antártida. La Antártida, bueno. Ándale pues, pronuncie todo. ¿Río más largo del mundo? El... El Amazonas. Sí. Muy bien. ¿Quién es el autor del Quijote? Miguel de Cervantes Sabera. Miguel de Cervantes Sabera. Última. ¿El disco más vendido de la historia? El de Michael Jackson, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Los de Michael Jackson eran buenos. Ya para concluir, le vamos a hacer dos últimas preguntas. Viene. Estas son importantes porque todo mundo nos interesa, sobre todo a los hombres. A ver. ¿Cómo se le hace para conquistar a una mujer? Pues se le habla con la verdad y se le habla bonito. ¿Y a usted cómo le gustan las mujeres? Como mi mujer. Bueno, detalles, no sé, amable, hermosa. Agradable, sobre todo agradable. Y, bueno, pues como yo me enamoré de mi mujer, este, entra el amor, entra primero por la vista, sin duda. Y luego ya después conociéndola y el trato y todo esto, ¿no? Perfecto, perfecto. Y pues ya vamos, ya hemos concluido con esto. ¿Algún mensaje que quiera dar ya, sí, libre? No, pues Carlos, yo agradecerle, agradecerles a ustedes, a La Watch, por este espacio. Muy interesante, es la primera entrevista que me hacen en este sentido, ahora en este proyecto y proceso electoral. Invitar a todos los chavos que tengan 18 años y más y que tengan ya su credencial para votar, que es muy importante que lo hagan. El próximo primero de julio, nosotros estamos ofreciendo un movimiento independiente, sin partidos políticos. Queremos sacar a los partidos del poder que no nos sigan costando lo que nos cuestan a todos los mexicanos. Y es la gran oportunidad el próximo primero de julio salir a votar por todos los independientes. Hay candidatos aquí en Ciudad Juárez por siete distritos locales, cuatro federales, el candidato a síndico y su servidor que busca la reelección. También de manera histórica, por primera vez en la historia política de Ciudad Juárez. Ganamos por la vía independiente hace dos años y ahora por primera vez existe la posibilidad de la reelección. Yo espero contar con su apoyo, que salgan a votar y que voten de manera inteligente, voten independientes. Gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Me gusta saludarte. ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó? ¿Le puedo pedir una foto, señor? ¿Qué más? ¿Cómo les pareció?